bueno qué es esto una apertura esto es una apertura que va a ser esto con una especie de no ni va a una verano y vamos a hablar de en serio vamos a ver en serio esto es una benoni y vamos a sacar las piecitas y vamos a tocar antes que me pegue un hack que me parta como un queso presionando un poquito el mochuelito este, mi fil se va el fil se va como se han ido tantos un carnaval le regaló su manto y su estampa se ha vuelto ilusión y lo descubro vamos a poner un cabecito acá esa jugada la estaba esperando que es lo que no mhm, mhm y mi alfil de H2 quedó enterrado en vida pobrecito pobrecito quedó ahí enterradito en vida no sé cuántos tableros estamos jugando espero que se haya conectado se me había desconectado me quiere jugar al G4 qué mala gente está bien quién soy yo para decirle que no son las piezas del rival ¿verdad? ¿qué piensan ustedes? voy a aprovechar de poner la damisela en esta diagonal es con ganancias de tiempo así que lo vamos a hacer y ahora vamos a poner este alfil acá tocándole las pulpas muy posicional todo muy posicional todo voy a poner esta torre acá voy a poner la pionzita ahí o sea interesante interesante ¿no? interesante voy a poner esta torre acá mira esas cosas chanchas amenazó yo ya este cosas chanchas como esa que ustedes vieron a ver si le tenemos suerte y le damos vida a las piezas vamos a poner esta torre acá y le damos vamos a poner esto y por uruguayo me metió el puntito marco 144 temblamos magnus me dice epa ¿se puede eso? no se podía ¿no? no se podía ah tenía 7, no jugué 7, que zapallito, ah bueno lo tengo ahora, ¿no? a ver qué pasa, me amenaza mate pero esto es con jaque eso con jaque ¿sí? ¡Suscríbete! 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 ¡40 segundos! ¡Mucho! ¿Cuánto pensé? ¡Suscríbete! 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 bueno, yo bien, yo fruto la combinación, y Uruguay está ganando diez y medio a medio puntito, vamos arriba, diamantesco, Uruguay complicado por lo que vimos, por lo que vimos, así sumó Gabriel Curie, no lo había visto a Gabriel Curie, no, lo había visto, bienvenido Gabi Curie, no lo había visto, que se había conectado, me sorprende que me haya regalado el alfil de gachas blancas tan rápido, no, digo ni que sí, ni que no, simplemente digo que me sorprende, digo que sea bueno o malo, pero es raro, no, que te regalen así, tan rápidamente, y voy a ir por la pareja de alfiles, y voy a ir por la pareja de alfiles, y voy a poner esta damisela por aquí, me sorprendió que me regalara el alfil tan rápidamente, soy sincero, y eh 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 vamos a ponerlo ahí, a que me oliste un poco No quiere hacer la vida imposible este muchacho. No quiere hacer la vida imposible. Muy defensivo el amigo, ultra defensivo diría yo. Super ultra defensivo diría más, pero bueno. Y lo que hay valor. No está bien el colo acabado. Le vamos a dar un pasito para atrás. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo acá. Me sorprendió de vuelta. Me sorprendió esa jugadita. Está bien, tiene la casilla B5. Debe ser por eso. ¿Qué te pasa? El filmor fue el peoncito. Me lo comí. Ah, ¿podría haber jugado el film por caballo? Ah no, no podía jugar el film por caballo. Oh yeah. ¡Frankless 7! ¡Frankless! Bienvenido. Gracias por seguirme. Gracias por seguirme hermano. Gracias por seguirme hermano. ¿Están pensando lo que yo estoy pensando? Sí, vamos a hacerlo. No, no vamos a hacerlo. Sí, vamos a hacerlo. Sí, vamos a hacerlo. Hacky que veo, hacky que doy. Hacky que veo, hacky que doy. Como este mochuelito Le voy a meter este enfisito Aca Ese caballito quedo esclavo Y cuidado que No es el único esclavo No es el único esclavo Que fea mi torre ahí, ¿no? Pero bueno, es lo que hay valor 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 Complicado Papá yo podría haber elegido una defensa más pasiva Y ha sido más acorde con la posición, ¿no? Y acá Voy a tener que comer acá Y no está difícil Está difícil defender este finalito Pero vamos a intentarlo Pero vamos a intentarlo ¿Les parece? Vamos a intentarlo No, este final no se gana ni a palo No, este final no se gana ni a palo No, este final no se gana ni a palo Vamos a intentarlo vamos a intentarlo, a ver que pasa ¿perde? no puedo perder, creo, nunca se sabe, nunca se sabe nunca se sabe que no se pueda perder, pero, perder está complicado, me tendría que colgar muchas cosas, ¿verdad? me tendría que colgar muchas cosas, mariposa lo que veo, vamos a agarrar un poquito de tiempo y vamos a defender ahí la posición, está creciendo crece desde el pie, morenito, crece desde el pie crece desde el pie, ah, ah, epa, ¿cómo es esto? ¿cómo es esto? a ver a ver, a ver, a ver, a ver ¡Suscríbete! 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 que ganaron está bien está bien quien falta quedan solo tres partidas la de luís tos y la de gatti y la de pipo si no me estoy equivocando vamos a la partida del pipo a ver cómo va el tipo me olvide decir que ese tipo de finales yo lo perdí muchísimas veces o sea que a veces vas no es calidad del jugador es simplemente que son finales muy complejos y a veces este la defensa con poco tiempo en el reloj no da el grupo del amigo con tres minutos en el reloj yo que odio diamantes que hubiera pensado un poquito más hubiera mantenido mi torre un poco más activa evitando siempre los chistes esos que yo le metí con h3 pero sólo eso viene el pipo miren el pipo el joven aprendiz el pago va a ver gatti queda sólo gatti para hacerlo gatti el match está 28 y medio a 3 y medio y gatti marchó al espejo creo que marchó por los por tiempo no creo que fue lo que pasó para que no entiendo nada gatti ganó o perdió no gatti ganó estaba mirando al revés gatti ganó y está que quien falta al visto si contras a no me aparecía el resultado la tía no la última partida listo sí para no veo cómo si el rey negro no tiene entrada y todos los penes en tan casilla blanca es más acá hace 5 tiene pinta de que gana no no gana no gana porque come de peón ya me estaba agrandando y así come al fin le juego al pibora el fil de 6 y coronaba el peón b hay una propuesta de tablas no tiene mucho que hacer acá conductor de las blancas saca el alfil viene para ti y va para allá ya que la ponga exacta no pasa nada no pasa nada c5 no pasa nada intenta algo va viene no tendría que estar aquí en blanco no tiene casillas y estos retablas tablas 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 no quiere dar tablas y bueno ahí sí ahora terminó el machecito vamos felicitaciones al equipo celeste que ganaron el macho y nos tenemos que ir como dice corriendo a qué hora es el otro a las 10 faltan 20 minutos todavía 34 ganó el equipo celeste vamos a guardar esto el resultado bueno buen resultado del equipo celeste que ganó su primer machecito ahora tenemos el de 10 con 2 no se me duerman en los laureles vamos a poner 2020 fecha 10 día 30 y ya está ya estoy ahí ya estoy ahí bueno y ahora se nos viene el otro machecito El de 10.2 Perdonen que no pueda leer el chat Estoy arreglando algunas cositas Ya veo gente anotada en el 10.2 Tengo que informar del mismo A los compañeros El 10.2 Nos vamos todos para ahí Nos vamos todos para ahí Voy a sacar esto Porque ahora tenemos revancha Hay revancha con más tiempo en el reloj Así que esto está que arde Ustedes no sé si se dieron cuenta En un momento dado se me cortó el internet Al inicio de la partida La vez pasada me pasó exactamente lo mismo Iba a empezar la partida a 30 segundos Y pimba Se me cortó el reloj Casi me da un infarto Casi casi Bueno tengo que avisar a los compañeros Ahora tenemos el 10.2 Tengo que avisar a los amigos Que arranca Acá está Ahí está el machecito Ufa Denme en un segundito que ya vuelvo Y leo todos los comentarios Pero no es fácil esto Pero no es fácil esto Cuánto faltan 15 minutos Cuánto faltan 15 minutos Disculpen la demora muchachos Y muchachas En 15 minutos En 15 minutos Estaremos saliendo Que me decían los compañeros Que me comentaba Marcos Ahí 144 Estaba diciendo Gracias a los chicos Estoy ganando muchos puntos de canal Que rápido Que bueno Eso después lo puedes usar Para premios Y para macacos Y todas esas cosas En el Twitch Yo la verdad Yo no lo manejo mucho Pero he visto que se diviertan mucho Con el punto de canal A ver quien más está Que color le dice el simpey Vamos arriba bien Claire Opa Opa Fue el principio Casi me dieron un infarto Dije No puede ser No El tema de la transmisión Obviamente Es 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 Pero El hecho de que yo estaba ahí Y Estaba jugando Y digo Lo único de falta de pierda Por tiempo Opa Ok Si si Fue mi internet Maldito internet No se que le paso Ahí Están Saludando Tratando de entrar Bien ahí Diego Saluda También Ahí le estoy Mandando saludito A Marco Que hizo un gran esfuerzo Para entrar a jugar Así que Felicitaciones Sé que estaba estudiando Y dijo Wow 15 minutos más 15 minutos menos No pasa nada Este Así que Ta Agarrón Dejó los estudios Por un momento Y Sácate Se metió Bueno Estoy viendo A Oli MS Veo A un aprendiz A Kulik 2007 A Mercano A Simpey A Lañan Rudemar A Conrado Suárez A Luis Tosi A José Macetti Mateo A Pipo 2009 Y a Stirner 72 Por la Celeste A Mauricio Sandoval Por Chile Agus 2015 Alquimista 72 Jorge Trides 2018 Cabol 1973 A Violini A Violini Y a 2H Hay varios que repitan Y hay otros jugadores Que no jugaron En el primer match Y que se suman Ahora Dice Marco Que se la jugó Que grande Marco Este Así que bueno 121 121 Espectadores Me dicen por ahí Que hubieron 134 En un momento Es un viernes a la noche Muy tarde en España Así que les mando un abrazo Y aguante España Aguante España Con todo lo que está pasando Vamos a España nomás Vamos arriba Este A ganar otro mundial Que se que allá son Ya a esta altura Que horas son allá Las 10 de la noche Son las 2 de la mañana Casi Casi las 2 de la mañana En España Hay que tener aguante Ahí Sin pay Aguantando a las 2 de la mañana Vamos a ver Si mejoramos un poquito La garganta Día de agite Día de agite Mirá Con razón Te sirven los puntos Que nivel Esa no la tenía Esa no la tenía Sin pay Me da clases Bueno en este momento Estoy viendo Que hay 12 uruguayos Y 8 chilenos Los celestes Los rojos La roja de Chile Chichichich Chilele Pago arriba No me sale como ustedes Perdonen No me sale Ustedes ya lo tienen De alma De adentro Como nosotros Cuando decimos Uruguay no más Este Cuando nos sale Ese De adentro Viste Pero está lindo Me gusta el cantito Dice ajedrecita Nocturno Bienvenido Por algo Se te llama Nocturno Bueno Vamos a poner Un poquito Un poquito de música Pedido del público A ver Vamos a poner Un poquito De música Vos decime Si está muy alto Sin pay Porque estás ahí Sos rápido Veloz Hoy ajedrez Está parejito Está parejito El match Cuando faltan Solamente Diez minutos Diez minutitos Y sale con fritas Noche fría Noche fría En Montevideo Uruguay Para Quien diría Que un 30 de octubre Estuviera siendo frío Plena primavera Casi entrando Para un mes Del veranillo Y estemos así Con frío Aunque hoy Hizo tía soleado Hay que decir El lunes No El domingo Sin pay Si todo sale bien Tenemos problemas Con India Hay cambio de horario Y no nos están Entendiendo Terrible Pero ojalá Que lo podamos Solucionar Para el domingo Se supone que es El domingo A las 10 de la mañana Estamos ahí Luchándola Para que no se entienda Arlanian y yo Ellos no entienden Que cuando se pide El horario Hay que pedirlo Con una hora de anticipación Porque en Estados Unidos Hay cambio de horario Y bueno No entienden No entienden Que vamos a hacer Vamos a ver si puede ser Es el Domingo Lunes para vos Tenés que aclarar Sin pay Domingo No Domingo 10 de la mañana Como lunes para vos No me entreveres No me entreveres Sin pay Me está mareando Lunes a las 10 de la mañana El domingo a las 10 de la mañana Ya me volviste loco Domingo Ahí va Domingo 10 de la mañana Esperemos que se pueda jugar Que todo salga bien Bueno les comentaba Para aquellos que no Están atentos Pueden entrar al canal De YouTube Si pueden entrar Al canal de YouTube De Now64 Ya se los voy a pasar En un ratito Nomás Y ahí pueden ver Oh yeah Mati Mati Como estamos Mati Cazala Bienvenido No se porque me dice que me tengo que suscribir a mi propio canal No existe Como ya suscribir a mi propio canal Tan como loco de la cabeza Tan como loco de la cabeza Esto de YouTube está mal de la cabeza A ver si pongo Now64 Ustedes van a YouTube Ponen Now64 Pinchan sobre lo que les parece Y Y listo Ahí el ruidito que sintieron Es la presentación del canal Me piden que me una a mi propio canal Tan como loco Ahí les paso el canal Tienen una Una entrega especial Espero que se diviertan Con lo que material que subí hoy Ahí Sinpey puso todo el link Ahí va Yo le puse más sencillo Pero bueno Los dos llegan al mismo sitio Todos los caminos conducen a Roma Y Ya tiene 185 visitas El Gambito de Dama Gran victoria De Ben Harmon La chica de Gambito de Dama Esta Miniserie Que está haciendo furor En el ámbito ajedrecístico Y fuera de ello O sea que en Uruguay Está el número 2 En Uruguay está el número 2 De los más vistos en Netflix O sea que la mayoría De ser ajedrecistas Supongo yo Pero no Muy buena recepción A nivel mundial Esto le puede dar Un gran empuje Al ajedrez Bueno Por el momento Estamos ahí ¿No? 10 jugadores por Chile 12 por Uruguay Y acuérdense Que hoy Ahora es a 10 minutos Con 2 segundos de incremento Hay un tiempito Más Este es el finalito Que terminó Estuvo bastante interesante ¿No? Voy a mover Donde se equivocó El hombre Porque esto es muy tablas Esto era muy tablas Muy tablas Cuando digo tablas Era muy tablas Muy tablas Ahí le chiqueo el rey Ahí no sé Por qué no me atacó El peoncito Yo iba a jugar Rey G5 Y iba a dar vuelta Con la torre Pero Acá En un tiempito Acomodé la torre Y se fue para allá Yo cogí de esa posición Creo que si pone La torre acá Todo No tiene mucho sentido Seguir No la puso Ahí mejoró Un poquito la torre La misma posición anterior Pero acá ya Ya metí H3 Y si él no come Debe ser tablas también Porque el rey llega A G2 Y a F2 Debe ser tablas No sé Por ejemplo Jugar la torre A H8 Y contestar A peón por peón Con rey por peón Y establas Tablas muertas Es una defensa natural Acá ya me gustó La partida Porque el rey Queda encajonadito Lo cual aprovecho ahí Y acá juego Con que mi peón Está más cerca De la coronación Entonces cuando juega ahí Yo ya mejor otra vez La situación De mi reinaldo Él se va Yo juego F3 Él se va Y acá Creo que él tenía que jugar Claro Él tiene que jugar rey acá Si no me equivoco Claro Rey ahí Claro Él tiene que jugar rey acá Y a H8 Me ataca el peóncito Y a F2 No pasa nada Me puede pegar H8 Corre ahí Corre acá Y no pasa nada Creo que no pasa nada Esto debe ser tablas Porque llega con el peón a quinta Ah pero le corto Ah que increíble Esta me va ahí Capaz estoy analizando mal Pero creo que a esto A eso Claro a eso Yo le juego torre acá Y no puede jugar rey acá Porque el coronó con jaque Y si juega peón adelante Le gano con torre acá No Si no me equivoco Si no estoy viendo mal Le gano con torre ahí Porque no tiene como defender el peón Y si juega acá Le juego por la torre por detrás Y listo el pollo No No pasa nada Con eso le ganaba Mirá que increíble Le ganaba cortándole Pensé que hacía tablas con eso Bueno Estaba interesante Lindo final para estudiar ¿No? Esos finales de torre Que me quedan la duda En el apuro de tiempo Me quedan la duda Quedan dos minutos y medio Y se llamó Gato Corbis Que lo voy a sacar a patada Gato Corbis Cuando le sumo a yo Cuando le sumo a yo Gato Corbis Va a quedar afuera Esperemos que algún chileno No se sume Ah, viste Luis Habíamos dejado Claro Vos fuiste el último en terminar Estamos viendo tu partida Luis Pero no nos viste tiempo De mucha cosa Porque era un final Falta tablas Ahí no pasaba nada Vanjami 1969 Se sumó por Uruguay ¿Cómo que no voy a jugar? Faltan dos minutos Pará Después de veo Que Gato Corbis Tiene un rival Primera cosa Ahora sí Ahora sí me abro No quería dejar No quería dejar Al Gato Corbis afuera Bueno, en realidad Está quedando afuera Conrado Suárez Luis Tozzi José Massetti Mateo Pipo Pipo no quedes afuera Pipo Subí el elo Pipo Pipo te queremos Pipo no seas así Bien, Mancha No quería hacer El tablero 1 Mancha Qué elo mentiroso Que tenés Mancha Igual que Gato Corbis Qué fantasmitas Ustedes ¿De dónde sacan el elo? El equipo argentino Lo que pasa es que estamos en otra serie